Con autorización pa' trabajar de los Guzmán Me dieron luz verde y enjo me puse a chambear Picando piedra fui escalando y a mi equipo capacitando Hoy solo estoy a lo que me diga Iván No me adelanto, su palabra es prioridad Sé que estoy morro pero tengo mi experiencia Poco a poquito la canasta se te llena Yo soy calmado, no soy bravo y aunque varios me han calado Y con apoyo de panucho me he movido Son muy contados pero hay buenos amigos Me desempeño en la labor, soy bien movido De modo tranquizo al estilo chaparrito Camuflaqueado con pechera, casco, botas y piernera Y en el pecho un cuarro colgado de disco Ahora sepa donde digan los chapitos Con la mirada te da un punto de respuesta Es hombre serio, un veterano en esta guerra Este respeto ya ha vendado con las cuatro se ha jalado Para pelear de él ya sabemos las respuestas Es el del pozo, el compagín y pa' que sepan Soy jefe en grupo y se me cuadran comandantes Porque el respeto lleva una pieza importante Fundamentales en la mafia como en la cintura la escuadra Y en un buen carro contar con un buen blindaje Porque en el mundo como habitan los tacuaches Me ando rolando chas, me ando en la capital Que quede claro no soy de mucho pelear Pero rápido me acelero y me gusta jalarle al cuerno También yo tengo pa' ponerlos a bailar Soy el pollito que está a la orden del Iván El pollito que está a la orden del Iván Soy como Machito Hernando Al tirante viejones